Hola, ¿cómo están? La actividad del día de hoy se llama Juguemos con CD. Los materiales que utilizaremos son CD's, masking tape y una linter. El objetivo de nuestra actividad será reconocer colores y fortalecer la percepción visual. Invita a tu hija o hijo a explorar linternas y CD's. Antes de comenzar, pega los CD's en la pared y oscurece el espacio donde realizarán la actividad. Invita a tu hija o hijo a participar junto a ti de esta experiencia. Enciende las linternas y pregunta, ¿qué crees que hay aquí? Luego entrega las linternas a tu hijo o hija para que las explore con autonomía. Es importante que los apoyes verbalizando sus acciones, mientras realiza la exploración. ¿Estás jugando con la linterna? Al alumbrar los CD's aparecen muchos colores, son como un arcoiris. Una variación para los más pequeñitos es que el adulto es quien debe realizar las acciones e ir verbalizando sus exploraciones, colores, etc. Una vez que hayan terminado, realiza un cierre de la actividad con preguntas como ¿Qué descubrimos hoy? Sí, hoy descubrimos los efectos que podemos hacer con las linternas y los CD's. ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias!